Buenas a todos chavales, hoy os traigo al canal un nuevo vídeo en el que voy a hacer una review del que para mí ha sido un pedazo de jugador, me ha salido bastante rentable pero muy muy rentable ficharlo porque me ha dado gran cantidad de partidos debido a su gran tiro y bueno yo creo que todos sabéis quién es y estoy hablando de Harry Kane, Player of the Month, ahí veis la estadística, 69 partidos, 86 goles, 16 asistencias es un jugador increíble, he marcado goles con él de todas las formas, de todas las formas, es increíble tiene gran pase, tiro, tiene físico, lo único que creo que le falta un poco de ritmo pero aún así con el físico que tiene lo compensa bastante en cuanto a agilidad, yo tenía duda de que fuese un poco tronco pero la verdad es que ha estado genial ha sido, me va genial, se da la vuelta súper rápido, tiene 3 de skill y 3 de pierna mala pero aún así la skill no hace falta porque echando el cuerpo, sabiendo echar cuerpo es increíble este futbolista, increíble tenía, me salió por unas 300.000 monedas o así pero la verdad es que están muchísimo más que amortizadas y ya está, aquí tenéis el equipo con el que voy a hacer, bueno el equipo que acompaña a Harry Kane y nada chavales, espero que os guste el vídeo y si os gusta pues que dejéis un buen like, que os suscribáis y si me apoyo pues el review de otros jugadores que me digáis, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 A little bit high, a little bit low A little bit high, a little bit low